¡Hola a todos! Aquí Charly, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota 2. Hoy no estamos en un vídeo cualquiera, hoy estamos en un vídeo muy 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 especial, que para mí además significa algo bastante importante, y es que por primera vez me he decidido a hacer un cast de una partida, digamos, oficial de profesionales. Entonces, quiero de alguna manera intentar ayudar al desarrollo de Dota en todo el tema de los eSports, como sabéis, me encanta Dota, ahora mismo yo creo sin ninguna duda mi juego favorito, al que más tiempo dedico y que más me hace disfrutar, y entonces he decidido dar un paso más, aparte de los vídeos comentados que hago y que voy a seguir haciendo, eso sin ninguna duda, en el que voy a intentar de alguna manera contribuir, como digo, al desarrollo de Dota, en especial en español, claro, que es lo que voy a hacer yo, para, pues, ayudar a que más gente lo conozca, a que más gente se introduzca, pues, específicamente en el tema de ver partidas de profesionales en España y demás, bueno, en España y en países hispanohablantes, claro, y lo que estáis viendo aquí es, pues, como digo, mi primera partida. Nunca he hecho ninguna partida de cast de Dota 2, ni de ningún otro juego, pues, StarCraft ni nada por el estilo, algunos lo llegué a pensar, pero nunca llegué a dar el paso. Y entonces, pues, ¿qué os traigo aquí? Pues, la primera partida del Internacional 3 Qualifiers, es decir, las clasificatorias del oeste para el Internacional, donde, pues, vamos a ver una partida entre Absolute Legends y Radical Online Extremists, que va a ser el mejor de tres, es decir, a tres partidas, el primero que gane dos de ellas pasa a la siguiente ronda, y, pues, bueno, como os podéis imaginar, esta partida, vale, ahora iría a lo que sería la fase de drafteo, donde se eligen los bans y picks de cada equipo para elegir los héroes que van a formar en la partida. Esto es el modo capitán, varía un poco sobre lo que veis normalmente en mis vídeos de All Pick, pero, bueno, hoy, al ser el primer vídeo que hago de siempre, pues, no quiero tanto centrarme en el draft, que luego comentaré un poco, pues, por encima, porque es un poco complicado todo este tema, sino quiero hablar, pues, como digo, un poco de mi idea, de lo que quiero hacer, pues, qué espero hacer con todos estos vídeos y demás. Comentar, yo no soy ningún profesional de Dota 2, nunca lo he sido y no me considero ningún pro. Considero que soy un jugador bastante aceptable, que, pues, más o menos se defiende con los héroes que va probando y tal, y disfruto muchísimo con el juego y quiero llegar a ser bastante bueno dentro de lo que pueda y mejorar. Entonces, pues, voy a cometer errores a puñados, voy a decir cosas que sean incorrectas, voy a equivocarme con, pues, hasta, yo que sé, alguna vez a lo mejor hasta se me va la cabeza y me equipo de nombre, no creo, pero, de héroes, pero, pues, objetos que pienso que van a comprar o que deberían comprar, estrategias, a qué líneas van a ir, todo ese tipo de cosas. Podéis esperar fallos por todos lados, pero, eh, también esto me va a permitir a mí, eh, pues, aprender a, eh, estas más facetas del juego y un poco más especializarme en ello, ¿no? Entonces, de alguna forma también vamos a aprender juntos viendo estos vídeos y eso es lo que pretendo con todo esto del tema del casteo. Entonces, eh, pues, ya de antemano aviso eso, no me digáis, eh, te has equivocado aquí, porque no es lo principal, o sea, quiero hacer que vosotros disfrutéis viendo las partidas, quiero que os animéis a verlo porque es fantástico. Yo, por supuesto, veo partidas de otros casters en inglés porque me defiendo y entiendo sobre el tema, pero, eh, quiero, pues, que todos podamos acceder a ello. Por ello, pues, entonces voy a empezar, como digo, el casteo de partidas en español, lo intentaré hacer lo mejor posible. Tengo la intención de aprender muchísimo y os animo, por supuesto, a que lo veáis. Si os gusta, pues, darle a like y todo eso en los vídeos porque también ayuda a que más gente lo encuentre y eso hace que más, que intente hacer más cosas de este tipo, si os parece bien. Y, nada, eh, vamos, después de la introducción, que creo que más o menos ya está todo lo que quería decir. Vamos, como digo ya, con la partida de Absolute Legends contra Radical Online Extremis, de los que, sinceramente, no conozco demasiado. Eh, algo más me suena a Absolute Legends. A los otros, pues, no los conocía mucho, pues, como todo aficionado un poco que haya visto algo, pues, eh, pues, eh, conozco a los típicos, a Navi, a IG, a IG, los que han ganado el Internacional y demás, y algún otro equipo, pero, bueno, eh, vamos a ver qué tal. Eh, lo primero, como decía antes, esto es el modo capitán. Es todas las partidas que haga este tipo, eh, están hechas en este modo de juego, en el que, a diferencia del Dota normal, eh, como digo, este video es un poco explicatorio al principio, en mi primera partida. Eh, se va a jugar, a diferencia de a LOL Peak, no puedes elegir cualquier héroe nada más empezar, sino que, eh, va por una fase de Bans y Peaks, en la que los equipos, pues, primero, uno banea a un, a un héroe de la pool, es decir, para que no se le pueda elegir por ningún equipo, luego, otro elige, otro banea, otro elige, es un poco así, digamos, eh, se van repartiendo. Aquí lo podéis ver, pues, quién elige quién banea cuándo. A veces que, depende del equipo que empieza, uno tiene dos Picks o dos Bans seguidos, etcétera. Entonces, eh, van a elegir un equipo unos, otros los van a elegir, a banear para que no los puedan coger, un poco según la, en función de la estrategia que ese equipo tiene en mente, del combo que va a querer hacer con los héroes y demás. Entonces, eh, pues, como digo, esta es mi primera vez, no soy ningún experto en todo el tema del drafteo, que, aunque creáis que es una tontería, tiene muchísima estrategia, muchísima inteligencia y pensamiento detrás, y muchísimas horas de experiencia sobre qué elegir contra quién y demás y qué queremos, porque también tienes que jugar con lo que ellos te van a poder quitar luego, y lo mismo ya no te sale la estrategia que tú querías. Entonces, es un tema muy, muy complicado, y como digo, pues, voy a intentar dar mi opinión. Este equipo necesita esto, este equipo va a elegir un carry, un offlaner, va a elegir para el three lane, le vendría bien algo así con stun y tal. Pero, como digo, eh, me voy a equivocar, como decía antes, una barbaridad, pero voy a intentarlo. Entonces, vamos allá. Ya, definitivamente, os lanzamos a la partida. Bueno, pues lo primero, el equipo de Absolute Legends ha baneado a Wisp y a Bad Rider, y Radical Online Extremis ya han baneado a Magnus, Nyx y Clockwork. Y los picks, que los estáis viendo ya, Darkseer, Natur's Prophety Weaver, Gyarocopter, Lifestealer y Shadow Demon. Pues bueno, podemos esperar, seguramente, una three lane por parte de Radical Online Extremis, que normalmente, pues, en partidas de profesionales se suele hacer three lane y un solo top, o bot y un mid. Y, entonces, normalmente, pues, tendrá dos supports apoyando, pues, en este caso, yo imagino que sea Lifestealer, con Shadow Demon y, pues, deberían elegir ahora otro. Y entiendo que Gyarocopter va a ir a otra línea solo y les faltará un mid, entonces, y un otro support. Han baneado ahora a Keeper of the Light y a Tinker. Me estoy perdiendo un poco porque, eso, no estoy haciendo el orden. Ya digo que estoy un poco cogiendo el ritmo, además. Y, aparte, claro, he estado hablando un buen rato, así que no he seguido. Y, por Absolute Lanes, vemos que tenemos a Darkseer, a Naturist Prophet y a Weaver. Pues, uno de estos dos pueden hacer offlane, según lo que he estado viendo, pues, en las partidas en general, en los últimos vídeos que he podido ver de otros torneos y demás. Normalmente, lo más lógico sería Lifestealer, Lifestealer, perdón, Darkseer a lo que es el offlane, es decir, solo en una línea. Y Weaver, pues, sería, pues, mi no creo, así que seguramente será con una three lane, que dos supports que le apoyen, que deberían elegirlos ahora. Y Naturist Prophet, pues, podría ir solo a mid, que no es muy normal, pero, bueno, falta ver lo que piden los demás. Pero se puede ver, a diferencia de, pues, partidas de pub, que se llaman las normales, puedes ir a línea perfectamente con Naturist Prophet, aunque, normalmente, lo que se suele ver es eso, ir a la jungla en partidas más amateurs, digamos, al embaneador a Lina. Y, pues, ahora toca lo que es una fase de pick, creo, por parte de Radical Online Extremist. Que, como digo, pues, van a pillar, probablemente, o al mid, o al segundo support, que va a acompañar a Lifestealer. Vemos que no está baneado, por ejemplo, el Lestrack. Es un héroe que se suele usar mucho el combo con Shadow Demon. Primero este te encierra en el orb, este que lanza, y luego Lestrack tira el stun. Pero me he equivocado, y estaban haciendo la sesión de Vans, así que han baneado a Tempral Assassin, para evitar un mid. Como digo, a estos les falta un mid, ¿vale? ¿Veis? Me he equivocado ahí, pero, vamos, no pasa nada, no es nada grave, como digo, es la primera vez. Pero, eso, han quitado un mid, porque a estos, como comentaba, les falta un mid. Matros Prophet no va a ir a mid, entonces, pues, eh... Pues aquí probablemente iría... A menos que cojan otro carry, que Weaver, pues, no es lo más fuerte que puede ser, vamos. Depende de lo que cojan, a lo mejor un Clockware o algo así, para ir a otra línea. Incluso yo he visto apoyando en 3-lane. Lestrack, ahí está, ¿vale? El combo que yo decía. Lestrack Shadow Demon por parte del Radical Online Extremist. Este encierra, este tira el stun con los pinchos que salen del suelo, y paraliza al... al que han metido dentro del este, y si hacen un buen combo y llega luego, yo que sé, con un Open Wounds, la tercera habilidad de Lifestealer, pertinente es una kill, seguro. Sand King, que seguramente estará en la 3-lane, junto a, pues, entiendo que Weaver, y les falta otro para la 3-lane. Vamos a verlo. Ahora... les toca... Piquear a Radical Online Extremists. Por supuesto, los nombres de los jugadores, eh... luego son importantes, también los más conocidos y demás, yo no me los sé, los voy a decir, los presentaré al principio, pero... podéis entender que la gente ya que sabe más, pues, a ver, este es el support, este siempre juega de mid, este tal... en mi caso, pues, no va a ser posible a estas alturas, ni de coña, pues, a lo mejor con Navi todavía, que sé que Dendy, Papi, todos estos sí, pero... en general, los nombres para mí ahora mismo no significan demasiado. Conozco alguno suelto, de los más famosos, pero poco más. El último ban es para Storm Speed, también les quieren quitar el mid, el mid será Pack, como decía, pues, les faltaba a estos también un mid, va a ir seguramente Pack a mid, y entiendo una 3-lane con Lifestealer, Shadow Demon y Leshraken... bot, puede ser, y Gyrocopter solo en top, o al revés, es decir, estos 3 arriba y este de abajo. Veremos. Y aquí, pues, falta, pues, será la 3-lane con Shunkin, Weaver, y... pues... o cogen un mid, que yo creo que sí les falta un mid, pero entonces que iría... probablemente iría Darkseer junto a... a Shunkin y Weaver, entiendo. A lo mejor podrían hacer el combo con el Shikuchi, que se hace invisible, y Lord Veste, que hace daño de... de Darkseer, junto a él, porque pasa siendo invisible y hace daño. Pero, vamos, creo que van a coger un mid, y este va a ir solo al offlane. ¿Cómo digo? Creo. Veremos qué pillan, pues, como digo, tampoco tengo mucha idea, a lo mejor, pues, si quieres pillar un... un segundo... no, perdón, un mid, pues, teniendo en cuenta que no está ni Magnus, ni está... pues, hubiese un... Tinker... no, Tinker es demasiado... demasiado situacional, eh... Batrider está baneado, por supuesto, también es uno de los héroes que más se va a baneado, de hecho, en mi compendium le he puesto como el héroe que más se va a banear en todas las partidas. Tienen 15 segundos, más el tiempo extra de Reserva, que esto se consume, pues, cuando se pasa la elección en cada pick. O sea, tiene unos... todavía un... 50 segundos, 55. Va a ser Skyrath Maze, probablemente irá al medio, que es donde lo he visto más jugarse últimamente. Es uno de los héroes más nuevos de la pool, así que... Está bien, también me alegra ver que por fin hay un poco de movilidad, porque siempre se elegían más o menos los mismos. Últimamente estamos viendo más variedad, siempre hayan... Estos, por ejemplo, estos cuatro estaban siempre. Nix, Magnus, Rubik, también, que en esta partida no está elegido, suelen ser los que siempre se cogían. Ahora estamos viendo un poco más de variedad, pues, eso, me alegra saber que un héroe que recién introducido ya... Ya está formando parte de los picks en las partidas importantes. Esto es el Internacional 3, es el torneo más importante del mundo en Dota. Así que, vamos a ver qué tal. Ahora es cuando se le eligen los jugadores qué héroes va a jugar cada uno. Lo estáis viendo aquí debajo, pues... Miguel irá con Darkseer, Mania irá con Natus Prophet, Unicorn XOXO irá con Weaver y demás. Vamos a ver. Todavía, por supuesto, me tengo que hacer los controles, las gráficas y demás que vais a ir viendo en la pantalla. Quiero cámara libre. Y vamos a ver qué tal. Se les da buena suerte. Y, bueno, también aquí veis una de las primeras diferencias. Los que no hayáis visto muchas partidas de profesionales, aquí nada de irse cada uno a su línea. Aquí, normalmente, nada más empezarás, compras los objetos muy, muy rápido y vas al lado del equipo contrario, pues, para intentar cogerles el pull, para que no puedan hacer luego pull poniendo un guarda aquí. Y ellos van a encontrar a Starlock y demás, o en este sitio. Intentan, incluso, a veces, un gank rápido con Smoke. Es muy, muy diferente en este tipo de partidas la jugabilidad. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, como digo, van a ir al pull del Dyer. Vamos a ver, pues eso. Es que Red Mage está aquí. Luego, probablemente, entiendo que se va a ir al mid. Darkseer parece ser que va a ser el solo bot. Aquí están estos cuatro. Luego, Pac se irá al medio. Y Yerocopter, probablemente, entiendo que se va a ir abajo. Hockeándose arriba Shadow Demon, Leshrac y Lifestealer Falmeando. No creo que se metan aquí debajo de la torre. Están tres. Ahí está. Primero, el guard para intentar quitar el pull. Por supuesto, ellos tendrán Sentries en Sandkid, en este caso, para intentar ahora quitarlo. Intentarán buscar dónde creen que lo han colocado del pull. Otro guard aquí, un poco ofensivo, para ver los TP's, para ver si alguien viene a gankear o lo que sea. Pues tener visión de un posible TP de apoyo para gankear. Darkseer está esperando aquí abajo la runa. Y estos van a controlar arriba, los dos supports. Bueno, una vez más, recordad por última vez que eso, que probablemente me salte un montón de kills y de cosas. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero entender, pues eso. Uy, perdón. Que es mi primera partida. Vale, entonces ya se van a colocar. No ha habido ninguna cosa así rara al principio. Ha intentado guardar el pull. Estos, en cuanto vean que no aparece, o incluso antes, pondrán aquí un Sentry. Pues intuyendo, más o menos, por aquí lo colocas. Sabes que va a estar en esta zona el Sentry, para dar visión. Si no, el arbusto mágico es de que lo puedes poner aquí o en este lado, si estás en el Radiant. Y, pues eso, de guardearán. A ver, justo el segundo 30. Vale. Pues ven que no lo han debido colocar muy bien o algo, porque les ha dado visión. A lo mejor no pretendía realmente quitarlo, no lo sé. Y, como vemos aquí, pues la Trillen con Skyrath Mage. Al final no he ido al medio, me he equivocado yo. Va al medio Natus Prophet, que fue lo que se me ocurrió en un principio. Y en bot, pues tenemos aquí a Gyrocopter en solo, contra un Darkseer solo. Que ya le está empezando a pusear, haciendo esto, que es muy, muy molesto. Porque te obliga a pelearte bajo la torre para conseguir los last hits. Con su consecuente daño. Y en el medio, pues vamos a ver a Pak, que saca la build para hacer una botella muy rápida. Esta es la más clásica para sacar botella rápida. Para empezar a pillar las runas. Y, entonces, pues ya empezamos con los pulls y demás. Esto, pues claro, es una partida mucho más nivel. Les hay que intentar hacer algunos last hits. Tiene un dust, o sea, un smoke, por si acaso. Para un posible, pues, gank o lo que sea más adelante. Y, bueno, se están peleando, como digo, aquí hacen pulls. Cortas los arbolitos de aquí, sacas a los creeps neutrales para, pues, hacer pulls en las líneas. Sin pedir, por supuesto, que sirve la experiencia. Igual que aquí, que tenemos otro pull. Y aquí, pues, están peleando por el pull. Saca la ponencia del Rocket Barrel de Aerocopter. Y sale por patas Darkseer. Aquí el pull, pues, de momento no les están molestando mucho. Vienen aquí a pillar algunos last hits. A incordiar un poco mientras está peleando Weaver debajo de la torre. Así que tampoco puedo acercarse. Y parece que estos last hits, si los quisiera, serían para el Lifestealer. La torre de abajo, pues, todos siguen aquí peleándose. Es muy, muy molesto. Es uno de los heroes más molestos para el tema del offlane Darkseer. Y, pues, ahora se sacará aquí otra vez el escudo, el Iron Shell este. El Iron Shell. Corta los creeps y les obliga otra vez a pelear debajo de la torre, como decía antes. Aquí nada más el pull. Vamos a poner aquí las estadísticas. Al principio, pues, igual, las tendré que mirar así. Los last hits y denay, que es lo más importante al principio. Se llevan un par de creeps de la línea. Y sigue más o menos todo igual. La primera runa la coge Pac, que da de ilusión. Recarga ya la botella, que ya la tiene, por supuesto. Y Natur's Prophet, que tiene bastante dinero. No parece que vaya a la botella, porque si no, ya creo que ya la habría comprado. Así que a ver qué tal. Otra vez más, pues, ahí está Darkseer haciendo lo que yo os decía. Lo de cortar la línea. Y molestando un poco Pac, básicamente. La acción al principio estará, por supuesto, en la trilane, donde estará un poco más el toma de daca. Lo normal en estas partidas a este nivel es que, si no hay un gank, alguien que se mueva de línea, haga un cambio de posición, una permuta o algo, no va a haber muertes uno contra uno. No es tan normal a estas alturas. Quizás estos dos que están un poco más, pues, esto, Darkseer se acerca para conseguir los last hits y demás. Rocket Barrel, quizás pueda haber la primera muerte. Vamos a ver, consigue ya su Raid Band. A ver, va a intentar destunear con el cohete. Natur's Prophet, por supuesto, se mueve para ayudarle. Aquí las ayudas están en la orden del día. Y parece ser que incluso va a poder morir al final Gyrocopter. Shadow Demon, pues, igual, hace lo suyo, hace un TP para moverse. Y probablemente pueda caer aquí. No, va a escapar con la velocidad extra. Lenciar a Natur's Prophet con el Lion Shell. Aquí puede haber algo. Es casi seguro. Vamos a ver el daño ahí. Primera muerte para Gyrocopter. Que se ha cargado a Natur's Prophet. Muy, muy bajo de vida, pero esa sale bien. ¿Veis? Pues es lo que decía. Aquí hay muchísimos apoyos. Siempre los support llevan un TP encima, un TP scroll para transportarse, para ayudar a hacer las permutas. Como digo, en un uno contra uno es muy, muy raro que haya muertes. Si no hay alguien que ayude, porque saben cuándo avanzar y cuándo no, cuándo pasarse de la raya, digamos, cuándo retroceder. Mucho mejor que nosotros, por supuesto. Los dos con la visión del guarda arriba. Natur's Prophet ya vuelve al medio. Comprado botella al final, sí. Y ya está de vuelta aquí, farmando Darkseer. Una Clarity para recargar un poco de mana de Skyrath Mage. Y sigue farmando Weaver. Aquí un Shikuchi un poco... No va a enterar. No puede hacer nada. Uy, empieza el Lifestyle. Inicia, ahora va a dar el stun del Srak y se lo va a comer. Bueno, es uno de los hechizos más fuertes al principio de la partida, el Open Wounds. Como no controles un poco y tengas cuidado, prácticamente es una muerte segura. Porque el Lacele Slow, que es uno de los más fuertes al principio. Luego, combinado con el stun del Srak, en daño físico el Stealer es muy, muy alto. O Nails, como se llamaba en Dota 1. Y ya habéis visto que no ha podido escapar. Con el stun he dado tiempo a hacer el Shikuchi, para hacer es invisible, además. Mid, seguimos farmeando los last hits. Pues el que más last hits ahora mismo lleva de momento es Darkseer. Que prácticamente es que, como veis, se lleva toda la línea. Esto es muy, muy molesto. Lo estáis viendo. Pues le impide farmear al otro. Y si llegase, pues hace la velocidad, la tercera habilidad y sale corriendo. Por supuesto, también comprueba que está constantemente midiendo el minimapa. Porque como se transporta uno aquí, le destroza. Rocket Barrel, Stump con el cohete. Y se pasa de listo. Fijaos que yo decía que no suele pasar. Pues fijaros, uno contra uno muere. Aquí está haciendo el Bottle Crow, ¿no? El Bottle Crow significa coger la botella, dejarla en el courier, llevártela a la base para recargar el mana. Ya que si le roban la runa, pues necesitas el mana extra de la botella. Pon un Sentry aquí. Esto significa que van a intentar entrar. Pero rápidamente Weaver escapa. Cuando ves que planta este Sentry y Shadow Demon, lo que van a querer aquí es matar a Weaver. Porque cuentan con que se va a hacer invisible para escapar. Entonces pones el Sentry y luego pues eso. Inicia Shadow Demon con el Orbe este. Que no sé qué usaría la idea. Le mete dentro. Luego el de Zack se lo combina bien justo el timing con el stun. Y ahí va la muerte. Luego con la extirma. Ahí va. Va a tirar el stun, ¿no? No, no lo va a tirar. Vale, ahora. Pues intentando stunear a Darkseer, que no lo consigue. Le hace el slow, como digo, muy muy fuerte. Probablemente este puede caer. Ataque de Skyrath Mage comina con el stun de Shanking y muerte fácil para Absolute Legends. Es el top, ¿no? Sí. No, a ver. Perdonadme, chicos. Absolute Republic. Absolute Legends es el top, sí. Efectivamente. Vale, se transporta por la runa y la consigue. Viendo la visión de arriba sabía que no estabais. Transporta rápidamente a coger la runa de velocidad. Haste. Yair Copter ahora puse un poco en top. En el día que Darkseer se fue a top. Y aquí puede haber algo. A lo mejor un dos contra uno. Se me van a esconder. No. Nada, no van a presionar. Muy difícil. Estos dos hacen un smoke. Los dos supports. A ver si intentan a lo mejor entrar a mid. Estos se meterán a todos por la jungla. Pues, junglando un poco. Estos dos, pues, smoke también ofensivo por parte del otro equipo. Van los dos. Aquí va a haber un cruce de smokes. Cuando se queden cerca se van a revelar. A ver qué va a pasar aquí. Va a tirar el stun, ¿no? El stun del Ezra que lo falla. Pensaba que iba a entrar el Sankin ahí. No lo he debido ver claro. Y retroceden. Recarga la runa y todo sigue igual. Mientras están todos los dos carries aquí farmeando sus respectivos last hits. Si Kuchi por parte de Weaver, nada en especial. Siguiendo haciendo last hits. Y aquí, pues eso. Darkseer igual a lo suyo. Vale. Transporta aquí medio Natus Prophet. Va a hacer un gank. Va a hacer aquí. Se va a hacer invisible justo. Y se transporta. Saca los apólicos. Tipi defensivo por parte de Shadow Demon. Que entra aquí. Ahora la contra. Contra el gank que se llama. Le ha soportado a Weaver con la ulti. Se encierra. Y muerte por parte de Weaver. Muy... De pack, perdón. Weaver, madre mía. Pack. Eso sí que es un fallo tonto. Y como habéis visto, pues al final le ha dado la vuelta a ese posible gank. Y en el momento toma la ventaja 5-1. Republic of... No, Radical Online Extremists. Ha caído Bot. Que no lo he visto. Perdón. Fallo mío. Como veis el push de Darkseer muy, muy, muy molesto. Estos dos siguen a su vuelo intercambio de los Rush Hits. Ahora vuelve Les Rakatok. Aquí veis un auténtico support. A diferencia de lo que veis en las partidas de Pups. Este no tiene nada. Se acaba de comprar unas botas. Y punto. Todo para las entries. Dust, Smoke y lo que haga falta. Pack ya tiene sus... Me da la sensación de que le he estado llamando unas cuantas veces Weaver. Más de la cuenta. Ya tiene las botas de fase. Para moverse más rápido y poner el mapa y demás. Sigue aquí la trilion otra vez de vuelta. Tenemos dos ahora arriba. Nathos Profex ha ido a topo a gankear. Y mientras Sankey no está en mid. Pues entiendo que un poco aguantando la torre y demás. Parece que no se quiere acercar más de lo necesario. Solamente está en rango de experiencia. Y Darkseer en cuanto no puede pusher porque está defendiendo Gyrocopter en bot. Pues se va a la jungla. Y con el Lion Shell farmea que de gusto. Y lo estáis viendo. Mientras tanto pues Nathos Profex a lo suyo. Con sus Trients. Ya tiene suficientes. Uy, aquí viene Weaver. Posible teamfight aquí. O iniciar. Le está buscando. Sabe que está por aquí. Pero no. Al final se va por Sankey. Que está huyendo. No va a poder hacer nada, obviamente. TP a top. Weaver otra vez. Le ha dado... Se entienden que las botas. A Nathos Profex del Courier. Le estoy repuspeando a jungla. Aquí un Trient no ofensivo que le va... O no ofensivo. Del Dyer que le va a ver. Ya sabrá que está aquí. Pero vamos. Muy seguro. Con el Rage. 6 segundos prácticamente inmunidad mágica. Pues es muy difícil matarle. A menos que combinen varios juntos. O le pillen por sorpresa. Y no le dejen iniciar. Nathos Profex parece que se ha quedado relegado definitivamente a la jungla. 1.200 de oro. Tiene bastante. A ver a... A por qué va. No sé si... Y te imagino que completará las botas lo primero. Y Jairocopter mientras siguen solo farmeando. No se preocupa por nada más. Se trae un TP... Y unos tangos. Y Darkseer a lo suyo. Lo mismo. La jungla parece ser que ahora está bastante calmado todo. Después de... Pues el... Inicio un poco más... Movidito. Para que se transporte aquí... Pues estaba intentando un poco tocar a Nelices a... Sankin y... Pues si lo hubiera claro. A lo mejor si entraba. Pero vamos. Le está lanzando simplemente eso para Harsher. Vemos aquí varios en bot. Están con un smoke otra vez. Lesrag y Shadow Demon. Los que siempre van juntos. Ya os digo. La pareja del combo. Van a llegar justo a tiempo. Va a llegar... Se va a transportar... Darkseer. Pero el stun llega a tiempo. Y... Kill segura. Muy bien visto aquí. Fijaos que le han lanzado la ulti para... Pues sujetarlo el suficiente tiempo para que llegaran estos dos por aquí. No sé cómo se pinta en el mapa aquí. Bueno, sí. Es igual, ¿no? Que en el... No. Se puede pintar aquí, pero no sé cómo hacen para hacer las marcas los casters en... Dentro del mapa justo. Llegan estos aquí. Gyrocopter se ha ido a top. La invisibilidad de Natur's Prophet con una runa. Aquí va a haber algo. Teamfight. Ulti de... De Gyrocopter. Y muerte fácil de Skyrath Mates que le han pillado totalmente de fuera de posición. Natur's Prophet no ha querido ni entrar porque no podía hacer nada contra esta... Contra estos tres. Incluyendo además que están los dos carries en la misma línea ahora mismo. Vuelve a mi Natur's Prophet. Pues a seguir defendiendo. Saca los Trients. Y a ver qué hace Pac. Le va a dejar de ser bastante. Uy. Llega Sandkin. A ver. No tiene demasiado mana Pac. Así que se tiene que andar con ojo. Porque se lo puede comer. Y mientras van a pushar top esta torre probablemente vaya a caer. Porque no está ninguno defendiendo y no tiene pinta de que... Vayan a entrar aquí. Va a caer. La torre para el Radiant. Y Radiant Online consigue su primera torre en top. Mientras en bots Darkseer ha vuelto. Y estos tres se juntan aquí. Quizás un posible smoke. No tiene ninguno. Los supports no. Pac va a formar un poco el oro que no está podiendo conseguir en top. A ver. Yericopter se mueve a mid. Natur's Prophet va a bot. Pues a ayudar a Darkseer parece. A lo mejor a pushar la torre o a formar los creeps de la jungla. Y esto todo lo están buscando. Saben que no está aquí y debe estar por algún lado. Además tienen los wards estos que les da un montón de visión. Probablemente le hayan visto moverse por aquí. Si es que ha ido por ahí. Y este va a pasar al lado. Y Aerocopter. Uy. Yo creo que no lo ha visto. No sé cómo se mueve aquí la visión de la cámara. No le ha dado. Suficiente. Y Aerocopter va a volver a defender mientras farmea un poco más. Ha sacado ya los drums. Para darle más de velocidad de ataque. Y de movimiento. Da ataque también, ¿no? Sí, attack speed y move speed. Lo he dicho bien. Igual los objetos. Pues me sé casi todos. Pero puedo equivocarme. Veis también que muchos de los nombres los diré en inglés. Eso es porque yo tengo el cliente que juega en inglés. Y me gusta siempre jugar en inglés. Lo comento muchas veces. Por el tema de que al ver guías y cosas en inglés. Y partidas comentadas de otros casters. Pues como la mayoría de cosas que veo que están en inglés. Pues me acostumbro a los nombres. También veréis muchas veces que son las habilidades. Las digo como digo en inglés. Shadow Demon ha vuelto a tirar un smoke. No se sabe muy bien para qué. Con el Srak. No, Alvin. Claro, aquí a lo mejor intentar pillar a este Darkseer. Pero no va a poder ser. Van a ir a bot. Pues yo creo que aquí. Puede que les haya visto Geocopter. Sí, yo creo que sí. Se ha visto. Van a bajar. Y aquí probablemente le encerrará. Luego el stun a ver si llega. Ah, se le escapa el rango. Se da la velocidad. El cohete por parte de Geocopter. Pero va a escapar Darkseer. Si hubiera llegado yo creo que no tenía suficiente rango. O se ha movido justo a la oscuridad de los árboles. Le habrían cerrado el stun del Srak. Y probablemente habría muerto. Mira aquí en gang de Puck. Le stunea a Shunkin. Va a llegar Darkseer. Eh, Life Stealer. Y este va a caer. Dominating para Puck. Y Shunkin muere. Es un héroe que por sí solo puede hacerse el stuning más. Pero en cuanto llega otro pues ya. Claro, has agotado el stun. Estás en cooldown y poco más puedes hacer. Van a posear un poco de bots. Tira esto para dar visión. Para ver que no haya nadie por ahí. Reforza el Glyph. El Absolute Legends. Y mientras pues aquí Natrus Prophet con... Se saca una mano de Midas. Después de la botella incluso. No ha completado las botas. Cuando tenía 1200 de oro. Os acordáis que lo dijimos. Y de momento pues... Las estadísticas de oro. Vemos que está beneficiando claramente al Radiant. A ver, TP defensivo bot. Para defender la torre. Y de momento pues... Republic... No, Republic. ¿Qué manera con Republic? Radical Online va con la ventaja en el oro. Van a hacer aquí otra vez hacia abajo el movimiento. A ver si ahora le cierran bien. Le van a cortar por aquí. El problema es que se puede escapar por aquí otra vez. Se da la velocidad y automáticamente sale. Tiene que encerrarle. Pero los otros no están en rango así que no va a poder hacer nada. Le va a molestar un poco pero no va a iniciar porque realmente no puede hacer nada. Sabe que los demás están lejos y no va a poder matarle por sí solo ni de coña el soporte. Voy a ver aquí farmeando pues los neutrales. Los de aquí. De top, del pool. Y como vemos la partida un poco pausada. Aquí va a denegar seguramente la Rolanda Truss Prophet. A ver si la ve. No la va a coger. No la va a dejar. Está esperando. No quiere denegar. La puede negar con los... Con los Trients. Pero no. Se lo va a dejar a... A Darkseer que la va a coger. La Strag probablemente la haya visto. Y runa para Darkseer. Bastante molesto este héroe. Ya lo veis. Mientras tanto pues farmeando un poco en medio. Se dan quinto el equipo menos... Uy, aquí está la Strag un poco fuera de posición. No le va a poder matar por sí solo. Le va a molestar un poco en Shikuchi. Si viniera alguno de estos a lo mejor... Sí, pero no va a ser posible. Y otra vez inicia. Va a stunearse con la ulti de Weaver. Y lo va a matar. Ahí está. Bueno, se lo lleva el Strag. Un pequeño Kill Seal. Pues una vez más eso. Es que le silencia. Le hace la ulti primero. Entonces cuando hace el stun, como habéis visto. Pues escapa un poco del primer golpe. Pero se come... Luego pues como se aleja demasiado. Se come el stun de la ulti. Y no ha podido huir. Ulti de Natur's Prophet. Y ahora otra vez tiene un montón de oro. Imagino que ahora completará sus botas. Tipi a top de Darkseer. Y van a intentar yo creo pillar a este Lifestealer. Pensando que está aquí Weaver. Ahí va. Inicia Skyrath Mace. Le encierra Natur's Prophet con los árboles. Ulti de Skyrath Mace. Que hace un montonazo de daño como le dejes. Encierra dentro de los Crips. Y va a intentar escapar. Pero no va a poder con el Rage. Ha evitado parte de la ulti de Skyrath Mace. Pero no ha sido suficiente para evitar la Kill. Y una Kill para Absolute Legends. 10-2 de momento claramente dominando Radical Online Extremists. Ahora me parece que van a ser un poco top. Eso es lo que parece. El Aerocopter ya se ha sacado la Yasha después de los Drums. Imagino que ahora irá por el BKB. Inicia ulti. O sea, le encierra. Luego están los cohetes. Voy a intentar escapar un poco más lejos. Pero probablemente aquí pues... Se hace un bis justo para esto. Luego tira la ulti. Se ha hecho un bis para esquivar el cohete. Pero claro, luego pues inicia. Llega Pak desde el mid. Y este tío tiene pinta de que va a morir. Sí, además el daño adicional de Shadow Demon. Ahora han hecho un TP defensivo los de Absolute Legends. Han pillado a Pak que está sin mana. Llega también a Trust Prophet y probablemente Pak aquí. Bueno, he usado la botella para recargar un poco de mana. TP. Pero ahora sí que está sin mana. Y sin cargarse la botella. Se va a transportar además aquí Weaver. Y probablemente este no se vaya a escapar con vida. Ni de coña. Y ahí está la muerte para... Se lo llevaba a Weaver. Iba a decir que a lo mejor con el Lion Cell se lo llevaba a Darkseer. Pero no. Bueno chicos, pues acabamos de pagar la primera novatada de casters de Dota 2. Sin querer me he dado cuenta aquí. Justo en este momento que estáis viendo había cortado antes la repetición por el tema de darle al F7. Que es el de... El de que te deja ver pues... El gráfico de oro. Así que vemos que claramente favorece al Radiant. Pues básicamente le he dado. Tenía el botón ese en el Fraps. Así que me lo he comido con patatas. Y pues he cortado la partida. Así que voy a tener que repetir los últimos minutos como vais a ver. Pero vamos. Bueno, vosotros no lo vais a ver. Pero vamos a eso. Que he repetido los últimos minutos. Primera novatada y seguramente ya no me pasa más. Vemos aquí la ulti de Skyrat Mage. Que se la tira Darkseer. Le va a encerrar Shadow Demon. Y este prácticamente va a caer seguro. Blinquea Pak aquí. Uy, escapa con la ulti Weaver para volver al punto anterior. Tiene la gema, recordemos. Pak. No, todavía no tiene la gema. Vale, pues luego voy a comprar una gema. Mini spoiler que os hago. Como digo, he tenido que repetir un poco del vídeo. Así que vamos a ver una cosa más de la cuenta que quizás le haya visto. Vamos, cinco minutillos nomás estoy repitiendo. Así son las cosas. Prima partida pues es normal que haya este tipo de fallos. No había contado claro con ese botón que es el que tengo para grabar con Fraps. He cortado de grabar y me salió un poco desincronizada. Porque luego le volví a dar la partida. Así que he preferido repetir los últimos segundos. Nada grave. Va a volver a stackear Geocopter. Los Crips. Hemos visto antes que se ha comprado el Helm of Iron Wind. Lo vi buscando lo corté justo. Como digo, esto probablemente va a ser porque va a ir por el Helm of the Dominator. Que le va a permitir pues tener Lifestealer. Aparte pues poder stackear si quiere con un Crips Neutral. Ya me he puesto nervioso. Cago en la leche. Con todo el tema de esto de volver a empezar. Sigue aquí mientras tanto Lifestealer. Farmeando. Vemos que se ha comprado un Oblivion Staff. Que se lo va a traer el Currier ahora mismo. Si no he visto mal, lo tiene dentro, ¿no? Esto significa... ¿No? Lo tiene ya aquí o qué? Sí, ya tiene el Oblivion Staff. Esto significa que vaya por un Orkid seguro. La Orkidia. Lo que le va a permitir pues silenciar a un objetivo. Y después de silenciarlo ya salta sobre él. Y es prácticamente imposible que escape. Desconozco porque esto. Yo creo que es un bug gráfico. Esto es lo que tiene él cuando usa la ulti dentro de alguien. Pero es como si se hubiera ulteado a sí mismo, digamos. No tiene ningún sentido. Bueno. Inicia aquí. Para que le hace el silencio. Va a intentar escapar Sanky. Pero con el cohete... Va a intentar escapar el cohete con la niebla. No le va a hacer ese daño. Luego vuelve aquí Natus Prophet. La ulti de Girocopter. Pues va a intentar escapar Natus Prophet. Y como es la primera vez que usa la Shadow Blade. Todavía no la han visto que la tiene. Va a poder escapar. Luego ya pues probablemente se comprarán los wards necesarios y demás. Y no le permitieran escapar tan fácilmente. Pero digamos que no habían visto a Shadow Blade hasta ahora. Entonces esta vez va a vivir Natus Prophet. Que va a tepear a base. Y estar a salvo. Shadow Demon también escapa. Después de que hayan matado al Deshrac aquí en top. Creo que lo han matado... ¿Cómo se dice esto? Weaver. Donde se ven las últimas muertes. Weaver sí se viva al Deshrac. Y Shadow Demon, como digo, tepeo rápidamente para escapar. Perdón si me veis un pelín descolocado ahora mismo. Pero es que como digo. Se me ha cortado todo. Después de llevar 10 minutos grabando el primer vídeo que hago en mi vida. Y claro. Me he quedado un poco... He perdido el ritmo de más. Bueno, Natus Prophet que va aquí a defender esto del push del Radiant. Gyrocopter. Seguido por Lifestealer. Los dos carries. Van a defender los tres. Un smoke. Pues para quizás iniciar. Si va a ver claro. Todavía no tiene la Blink Dagger Shanking. Que sería algo más clave para él. Esto le permite pues saltar y luego stunear. Le da muchísima más capacidad para iniciar las teamfights. Si no pues está un poco más vendido. El Trient de este Kretsch va a ver perfectamente estos dos. Van a saber que van a ir hacia la línea de bot. Sabrán ahora mismo que están todos aquí. El Courier que le trae pues Dust. Creo que le ha traído. No estoy seguro. Se mete dentro de Weaver. Ahora de Pack. Ahora sí está bien. Pack puede iniciar perfectamente. Tiene la Blink Dagger. Puede saltar en medio. Silenciar. Usar la ulti para sujetarlos. Y luego la Stealer hacer el resto. Van a pusear y probablemente no defiendan esta. O sea no van a lo que se dice luchársela. Porque no podría hacer nada. Ulti en Atos Profet pues un poco más que nada para molestar yo creo. Aquí lanza esto un poco de forma pues a ver si hace daño a alguien. A ver si se pilla por ahí a alguien desprevenido para matarle. TP rápidamente rápido a defender el mid. Y Girocopter mientras está defendiendo aquí pues va a entrar Lifestealer para defender de Weaver el posible push. De la torre de top. San King se vuelve a la jungla. Y Girocopter sigue a los suyos. Está quedando creeps. Se va a sacar el Blink Dagger. Después de... Del Helm of the Dominator. Que es con el Dominador. Y mientras sigue a su bola Darkseer farmeando. Sin ningún problema. Los mayores de las hits pues los tiene Girocopter seguido de Pack Iui. Y Lifestealer. Los que se tienen que fidear se están fideando. El equipo de Radical Online. Extremists. Y de momento tiene muy buena pinta para ello. Aparte que lógicamente por las kills. Aquí puede haber algo a lo mejor. Este San King que está aquí un poco. A ver si voy o que no voy. Como le pillen pues el combinado ya sabéis que es demoledor. Pero no. No va a ser el caso. Estos dos vienen aquí en el uno contra uno. Weaver no puede matar a Lifestealer. Lifestealer no puede matar a Weaver solos. Viene aquí Shaudima a lo mejor. Con la ayuda de los dos tiene un Sentry y demás. Lo podría intentar. Pero no. Va a volver a retroceder. No se anima. Estos tres en medio. Ya veis siempre. Casi siempre Shaudima y Lesrak juntos. Girocopter farmeando. Con la tercera habilidad muy fácilmente. Y pues este tío que lleva aquí toda la partida. En esta jungla. Cogiendo los neutrales cuando no puede pulsar la línea. Porque está Pack aquí defendiendo. Que como digo con la... Solo con el Blink ya es muy 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 difícil estar cerca suyo. Porque sabes que en cualquier momento te salta encima y te hace muchísimo daño. Tu silencia o algo. Y si ya lleva a Lifestealer dentro de algún momento. Pues eso. Una kill casi segura. Y este sigue aquí farmeando. Tranquilamente. Con este trien pues va... Seguramente habrán visto ya la runa de Bot. Que es una Invis. Pero la va a coger... Bueno si la va a coger claro el de su equipo. La embotella Darkseer. Y en mid aquí podríamos ver algo. A lo mejor un inicio por parte de Pack. Está acercándose. Está acercándose. A ver. Ponen un Sentry aquí. Pues para evitar posibles ganks. Y van a pusear la torre de mid. Y esta torre tiene minta que va a caer. Porque están viendo estos todos en Bot. Van a intentar intercambiarlo. Pero con el Glyph no sé si le van a dar tiempo. A lo mejor lo van a tepear. Debería tepear aquí alguno ahora mismo. Para defender Bot. Que tiene. Ahí está. Let's Rack. Va a defender la torre. Sí. Bueno con los Triens. Lion Shell. Falla el Stun. Darkseer va a escapar con vida. Pero esta torre casi seguro la van a denegar. Sí. Entra en Darkseer y Let's Rack. Esta torre no la van a dejar que caiga para el Dyer. La deniega. Life Stealer. Y sin ningún problema. Van a poder aquí gankear. Uy. No ha llegado a encontrar a Natus Prophet. Va a caer ya por Weaver. Le inicia. Sujeta. Tira la ulti. Le ha metido todos los arbolitos. Vuelve con la ulti. Y va al punto de atrás. Pero se queda stuneado. Y este ahora no va a escapar. Va a intentar. No. Le pilla. Le pilla a Shadow Demon. Le encierra ulti de Gyrocopter. Y este tío no sale aquí. Ni de broma. Dominating para Gyrocopter. Un héroe muy peligroso. Como habéis visto perfecto. Ahí como ha hecho Shadow Demon. Que además ahora sí tienen una gema. Pues para Weaver y Natus Prophet. Que justo son los dos que han caído. No sé si habrá sido por la visión exactamente. Pero vamos. Le han pillado seguro. Y veíamos que el Courier ya tiene la... La Blink. La BKB de Gyrocopter. Que se está trayendo ahora mismo. Para que siga lo suyo. Todo el rato sin mana. Eso sí estoy viendo. Bueno perfecto. Ahora coge una runa. Recarga. Y aquí podríamos ver algo. A lo mejor un pequeño... Aquí va a meter un combo. Sí. Ahí está. Blinkea. Que ya tiene la Blind Dagger. Stunea. Y Ulti de Skyrof Mage. Pero se queda solo. Vendido. Y Life Steerer va a dar buena cuenta de él. Llega Pak. Pak y Life Steerer juntos. Como habéis visto. Pues han contrarrestado el gank. Digamos. Va a iniciar. Va a llegar. Blinkea para atrás. Escapa. Ulti de Natus Prophet. Pues más que nada para hacer un poco de daño. Y se van a ir rápidamente a top. Imagino para pusear esta torre. Vemos que el Courier había llegado ya aquí. Tiene que jugar. Tiene ya la BKB. Y va a pusear esta torre. Están estos todos aquí esperando. Pues si se acerca alguno. Da visión además. Para ver si hay alguien. ¿No? Y esta torre. La van a pusear ahora. La tercera habilidad. Más los... Las cargas que está poniendo Shadow Demon. Le hace daño. Y parece ser que van a querer pillar esta torre. Bot ha caído antes que la denegaron. Eso ya lo he dicho. Y esta torre va a caer también seguro. ¿Quién se va a la last hit? Lifestealer. Tiene que hacer en late game. Al final va a ser más peligroso el Lifestealer que el Hierocopter. Aunque ahora mismo esté mejor el Hierocopter. Es un héroe de late, late game. Si esta partida se fuera por encima de los 55 minutos aproximadamente. Empezaría a caer más preso sobre el Lifestealer. Que es el mayor hard carry del equipo. Pac inicia aquí. Sujeta con la ulti. Rápidamente te vea a partir de escapar. No va a tener nadie que haga stun. No llega por nada el stun de desrack. Y consigue escaparse con vida. Darkseer. Le ha faltado nada. Un poco de push aquí. Pues con las habilidades de los tres no hay quien escape. La trupecet que va a ir aquí a jugglear. Sigue cogiendo más last hits. Y estos están aquí un poco más en la posición defensiva. Claramente Absolute Legends está ahora mismo. Pues eso. Formación Tortuga. Prácticamente no sale de su base. Ahora mismo como estáis viendo se ve perfectamente. Menos Nattro's Prophet que tiene la movilidad extra. Pues estos dos aquí. Estos dos aquí. Bot nada. Porque está pusiendo pack. Que tienen ahora mismo si no hay ningún boom gráfico al Lifestealer. Es que este tío ahora mismo tiene Blink Dagger. Tiene Gema de la Visión. Y las botas de viaje. Puede ir a cualquier punto de mapa rápidamente. Blinkear. Iniciar también con su Q. Transportarse en medio. Silenciar. Sujetarlos. Y luego Lifestealer da cuenta de ellos. Un combo muy muy bestia. Por ello pues estos van todo el rato juntos. Smoke por parte de Absolute Legends. Estos van a intentar el combo otra vez. Pues la idea es eso. Blink. Stun. Y luego rápidamente la ulti de Skyrim Mage. ¿No van a coger este doble daño? ¿No lo llegan a ver? ¿O no lo quieren ver? Eh. Sentryward. Sí. Sí lo tienen que haber visto seguro. Deben haber avisado alguno. Pero como se lo piensen mucho. Aquí está el Stun. Llega. Ulti de Skyrim Mage. Sale de pack Lifestealer. Que eso no se lo esperarían. Se carga Shunkin de un plumazo. Y Weaver sale por patas. Skyrim Mage tepea. No va a tener nadie que le haga el stun o algo. Así que. Va a salir con vida. Pero. Eh. Habéis visto que Shunkin no ha durado un segundo. Claro. No esperaban que Lifestealer estuviera dentro del pack. Han iniciado solo dentro de un pack. Y claro. Le ha salido la sorpresa. Hugo Kinder. Y ahora con este doble damage. Y estos tres van a ir seguro por Shunkin. Llega también se ha ultimo además para hacer la cobertura. Tienen el guard además aquí defensivo. Y. Pues casi seguro que se lo van a llevar. Tienen aquí este guard. El. Radiant. Pero vamos. Parece ser claro que. No. De hecho está bien. O sea. Este guard es defensivo por parte del Radiant. Para que no venga nadie por aquí. Van a pillar. Radical Online. A. 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 501. Va a volver. Otros profe de aquí a farmear imagino. A ver. Bólito rápido. ¿No? Pues por sci Standards un poco no te vas a poder sacar el. Aprovechar el bus de manada todavía del cooldown. Vamos aquí a Dark Sheaer que se vuelve para la jungla. Qué kort copil en que lo acaba de dar a Shunkin. Pues sintiendo en un smoke. A lo mejor un TV. Si. Esto siguen por aquí. Pues ya. Pues como veis que uno. Cada equipo en su jungla. más o menos, no salen mucho, ya están teniendo más cuidado, una teamfight aquí a estas alturas ya es mucho más decisiva por el tiempo de cooldown luego para revivir o si no tienes dinero para el buyback para la recompra, así que están intentando pues, a no ser que lo vean claro en una teamfight mantenerse como veis más o menos incluso estos con la ventaja en su lado yendo juntos, están españando la oportunidad que lo están teniendo, cuando inician luego contrarrestan ellos con, pues, la Stealer o Pack llegando rápido, si no sobre el que han iniciado, Geocopter Consulting que también es muy muy bestia, además tienen el BKB que le va a permitir, pues eso, hacer lo que quiera como el que dice vemos aquí, otra vez Pack, inicia con la ulti, le sujeta da el Lifestealer, oh, buenísimo el stun de Sand King con la ulti de Skyrim pero le compra Pack, va a volver rápidamente aquí con el TP, quiere la venganza quiere la venganza, va a matar el Lifestealer, está silenciado, no puede hacer el Rage, y Pack va a salir por patas, no buyback, que no le va a servir para nada muy, muy buena casa, aquí han pillado a Lifestealer cuando parecía que se iba a llevar por delante a Natur's Prophet además habrán perdido la gema, sí, claro, ya no la tiene Pack la gema está en algún lado que no sé, me he perdido esto, que aquí es cuando me di cuenta en su momento de que había cortado fijaros, Darkseer con nada de vida aquí la ulti de Skyrath Mage, está tepeando aquí Darkseer para defender no, perdón, Darkseer está aquí el que está tepeando aquí es pues Skyrath Mage y Gyrocopter con la ulti que la tiene preparada BKB para que no le haga nadie nada están aquí Gyrocopter y Lersrack contra Natur's Prophet Skyrath Mage y Darkseer pero vamos, Darkseer no cuenta lo que voy a intentar es huir vale, este es Weaver el que está tepeando a top aquí han pausado y aquí quería comentar eso que las pausas están como veis al orden del día en las partidas de pros no tienen nada que ver con las partidas digamos de pub aquí es muy normal así que pues vais a ver largos periodos de pausa imagino que si fuera muy muy largo a lo mejor despausa lo cortaría yo editando porque como estoy solo no tengo tanto para hablar con alguien un poco de la opinión tal en un cast dual pero veremos como digo simplemente eso que sepáis que las pausas están mucho más a la orden del día vamos a ver imagino que tardan mucho este tiene pinta que va a caer aquí un golpe de Gyrocopter lo va a matar seguro además tiene la Aegis va a jugar muy ofensivamente Lersrack pues ahora lo que pueda a lo mejor intentar colar un stun o algo así pero poco más BKB ya lo tiene usado así que no tiene cargas sale el tambor vale vuelve ya Lersrack se ha desconectado ahora Getusky que no sé quién es no sé quién es Getusky cómo se mira aquí Getusky ¿dónde estás? no debe ser un caster o algo sí vale es el caster vale ready aquí va a empezar go vale preparaos para ver como Gyrocopter mata rápidamente a Dalekshir mola directamente va a escapar con el aplintag o sea va a aplinar con la protección de TLB que viene tira la ulti que la tenía preparada como dije antes este pues va a escapar no cancela ve que no que no van a seguir que han ido para atrás y cancela el TP estos huyen el medallion que va a hacer muchísimo daño por parte de Shadow Demon como veis lleva 6 kills o sea siendo el support con el daño que hace más la reducción de armadura del medallion muy muy bestia que ahora mismo pues eso sin gema no es lo mismo pero puede hacer mucho daño también con esto no sé si lo he comentado en la partida que he cortado no pues no sé muy bien que sacará puede sacarse pues un Orkid puede sacarse yo creo que va a ser un Orkid un Manta Style no creo usa la ulti pues para hacer daño no sé a quien y estos se juntan aquí un posible smoke a lo mejor no hay nadie tiene la gema de más Shanking no hasta aquí Weaver sigue farmeando no quiere desaprovechar ni un solo segundo tiene una Manta Style un objeto que no suelo ver normalmente con Weaver si suelen ver más otros objetos pero claro esto es otra partida a otro nivel no tiene nada que ver estos aquí van juntitos en la jungla aquí si se alta alguno se sale un poco de la base como estáis viendo ya formación tortuga totalmente va a intentar pierda a lo mejor aquí fijaros este pack inicia no van a posar mid van a posar mid se mete dentro de Shadow Demon curiosamente no se mete dentro del pack a lo mejor porque se lo van a esperar los de Absolute Legends inicia salta el cohete le silencia además van a engancharse ulti llega Shanking también ulti de Hero Copter con la BKB ulti de Skyrath Maze todos tienen todo lo que tiene y pues el muro de Darkseer que hace bastante daño pero parece ser que van a posear de momento nadie muere Stun de Shanking que justo rápidamente le encierra rápidamente a creo que era Lifestealer para que no le pillaran cohete que va para Natus Prophet va a intentar alcanzarlo si no le va a enchufar y todo aquí estamos con muy poca vida peleando debajo de la torre muy peligroso Gyarocopter que si muerto quiere gastar el Aegis a lo mejor no vive otro día para contarlo da visión aparte hace un poco de daño si quiere ahora y no muerto nada más que Shanking cuando inició sobre el Lifestealer pero lo encerró a Audemon para defenderle un orbe defensivo y dieron buena cuenta de él Natus Prophet que se vuelve rápidamente a farmear en cuanto puede todo el oro que pueda pillar es bien recibido y 29 31 minutos claramente la ventaja para Radical Online Extremists Hero Level 18 tiene los héroes con más alto nivel un poco por detrás que sería lo que más ayudaría experiencia por el minuto más alto también oro actualmente para Natus Prophet y me he comido la muerte de Natus Prophet Alex Rack no sé dónde fallo de Novato Weaver Farm a los Ancients Smoke aquí por parte de Sky Remech y Shanking que van a intentar hacer el combo pues tiene que ser muy muy rápido porque como active el Rage o use el Orchid directamente para silenciar que es el que dijimos que se iba a comprar y se lo ha comprado efectivamente silencia por eso básicamente esto lo que hace es eso iniciar impide que alguien haga nada ni defensivo ni ofensivo y ahí te destroza se va a meter dentro de él si no a ver tiene la ulti preparada sería lo lógico que se metiera otra vez está posteando esto para comprobar que no hay nadie en los arbolitos por aquí tiene otra vez la gema ahí está ahora sí se mete ya tiene la gema preparada y como digo va a volver a intentar otra carga Retical Online pues sean los Cribs no duran ni un segundo ahí está inicia sale silencia sujetas stun y ahora llega Shanking con la ulti para hacer daño combinado con la ulti Skyrath Mage muy muy fuerte muere Life Steal sorprendentemente rápido no pilla nadie además Gyrocopter nadie con la BKB y la ulti así que probablemente esto vaya a salir por patas quiere la torre quiere la torre y al final por querer la torre muere gasta la Aegis eso sí contaría a lo mejor con ello claro han caído 3 de Retical Online este va a intentar salir BKB de pack se encierra va a salir aquí sí escapa pero Gyrocopter no tiene la misma suerte y definitivamente cae incluso gastando la Aegis ulti de Weaver que vuelva a su posición y pues como habéis visto todo ha sido el inicio de pack muy bueno pero luego rápidamente pues el Stunt de Sankin con su ulti más la ulti Skyrath Mage han reducido al Life Stealer que es pues lo que tiene que hacer un poco la ofensiva al principio y aquí pues una pequeña victoria para Absolute Legends que no diría que le ha dado la vuelta pero ojito que aquí a estas alturas de la partida ya puede hacer muchísimo daño vale no era otro Orchid porque ya lo tiene bueno no lo tienes del otro equipo Life Stealer pero vemos que se ha hecho el Hex el Scythe of Bites para convertir en el Cerdito es el que recibe mucho más críticos durante 3,5 segundos el Critter y formando Ancients otra vez sin parar igual que Weaver haciendo lo propio en su lado veis los objetos de Weaver un poco digamos no malos pero para ser el carry de su equipo un poco pobres vemos aquí comparados pues eso con el Orchid y el Armlet de Mordigan de Life Stealer y pues eso la BKB la Manta y el Hemp of the Dominator también los Drums mucho mejor los carries de Radical Online y eso a la larga es lo que va a contar por eso creo que tiene la ventaja Radical Online aparte obviamente de las muertes y tal vamos a ver las experiencias y el oro aquí veis pues aquí claramente se ve la Teamfight anterior la experiencia la experiencia y el oro que está aquí ahí se ve un poco menos el bajón claro la experiencia cuenta más por las muertes puedo darle sin miedo ahora de que me quite el Fraps me gustaría chicos por favor que me dierais todo el feedback no lo he comentado hasta ahora la verdad se me ha olvidado a lo mejor decirlo todo el feedback y el apoyo que me podéis dar las sugerencias ánimos información consejos todo es muy muy agradecido de verdad todo el apoyo que me podéis dar pues eso también entiendo que también sea bueno para vosotros se mete perfectamente usar a BKB le impide eso a Darkseer cogerle y va a escapar pues eso si me podéis dar feedback apoyo ideas consejos escucho todo ya lo sabéis siempre encierra aquí y se ha ultimado a alguien va a escapar no le cancela con el stun del Srak el TP a Anathurs Prophet que le pillan y muere otra muerte por parte ahora del Srak a Anathurs Prophet están todos aquí estos quieren el mid quieren el mid lo están buscando esto lo saben van a negar el mid esto pues ahora sin torre van a poder pulsar más libremente el Rax con esto le va a hacer irse hacia atrás a Darkseer vamos a ver que pasa aquí a lo mejor intentará iniciar Shanking otra vez le niegan el cohete no va a llegar pero primero los Rax de melee van a coger también los Rax de rango ponen un Sentry además para evitar posibles Invis además y esto solo pueden hacer eso mirar no se van a pasar de listo radical online pero han pillado el mid van para atrás no quieren tampoco forzar imagino que intentarán pulsar otra torre a lo mejor rápidamente Pax se va con los botas de viaje a bot para seguir fideándose y farmeando y esto es en mid ¿cuánto tiempo le queda al Roshan? poco ¿no? un par de minutos un poco más a pillar Rlax en medio ahora pues van a tener que intentar pulsar más de vez en cuando cuando puedan el mid porque claro los Crips de esta línea ya son más fuertes para radical online y claro si no van a encontrarse con los Crips todo el rato en este lado el mid aquí vemos el Courier que llevaba algo a Shadow Demon creo que es el Medallion creo que ya lo he mencionado que lo tenía no vemos ningún objeto aquí me falta un poco más controlar eso todo el tema de los objetos quien lleva que las runas bueno todo me falta velocidad simplemente es práctica imagino y experiencia claro blinquea bot aquí podrían quizás como le vean a ver a dos profes va a intentar ir a por él se transporta para escapar aquí blink de Sankin perfecto que llevaba justo va a intentar uy la BKB tepea le va a intentar encerrar va a blinquear aprovechando que tiene el BKB pero si escapa no han hecho suficiente daño se va para top ahora van a puse erradical online uy esto está muy complicado porque además estaba recargando ese Skerred Mage que ha tepeado van a huir o sea no un poco de visión van a no ser salvar esta torre de top que le queda la mitad de la vida tengo que acostumbrarme eso estoy reflexionando si un poco a mitad lo veo al mirar mi mapa más rápido vale voy a iniciar aquí no esto está que muerto seguro blinquea atrás darseer ulti van a coger la gema la gema está en el aire en medio el muro a ver que es el guapo que va por ella que se enfrenta con Lifestealer Natus Prophet ahora escapará con la Envis pero tiene no tiene la gema la tiene pack todavía ha comprado la hiper piedra para golpear mucho más rápido ahí están las copias de Darsir que hacen mucho daño estas copias hacen creo que es el 90% o algo así del daño que tiene el original así que eso es prácticamente un Girocopter va a tepear a bot Girocopter seguir farmeando estos te quedan aquí más o menos a salvo la gema se mantiene esta la otra no me fijas si la han destruido al final el tiene Skerrad yo creo que la cogió Skerrad vamos ya el Cristalis por parte de Pack que lleva un poco más a hacer daño que es lo que necesitaba no tenía objetos de daño como decía era el que estaba un poco más débil en ese sentido no sé si lo completará al Edalus o irá por otra cosa una runa de ilusión aquí en medio la va a ver Natus Prophet con los arbolitos va a comprobar que Rosan que ya está activo han controlado perfectamente el tiempo lógicamente son profesionales saben que ya está Rosan activo pone un arbolito un Trient para controlarlo y pues San King que no sé si irá por la runa la dejarán a otros como se lo piense mucho la va a coger Hero Copter a ver tiene una runa aquí un Guard perdón Absolute Legends lo van a ver van a por Rosan va a tepear directamente Natus Prophet dentro y Hero Copter va a comprobarlo no es tonto a Minsai por supuesto que está Rosan y aquí va a ver una pelea por Rosan parece todos aquí los de Absolute Legends creo que no pueden disputarles el Rosan ahora mismo me cansa además lo usa aquí en la pack sí Absolute Legends tiene muy difícil disputar esta Rosan o sea porque están sin desventaja porque tienen una línea poseada vamos a ver qué pasa están aquí pensándoselo si me linkean si inicia pack no inicia no se ha metido dentro del Life Stealer o sea que no a lo mejor quizá por eso no vayan a hacerlo tanto van a de guardear lo más importante lo primero y se van no quieren pelear al Rosan estos ponen un Guard Defensivo también estos ni de coña se van a meter a por Rosan o sea el único equipo que puede ir ahora mismo por él es Retican Online Absolute Legends solo puede defenderlos y eso el Courier que lleva pues un Smoke para Shadow Demon sigue fideándose Life Stealer y Sankin pues que iría a por BKB yo creo antes que por la a por el BKB antes que por la el Aganian Scepter que también podría ser con el Logger Club pero yo creo que irá por el BKB antes para intentar tirar más fácil las Ultis y tal no está el horno ahora como para irse por un Aganian Scepter que le faltaría pues tiene mil pero le faltarían dos mil de oro todavía es muchísimo han hecho una pequeña pausa por alguna cosa de Skype tienen unas normas en las que pueden pausar X tiempo no sé exactamente cuánto pero tienen un número de pausas y tal manda a los Trients pues para hacer nada Radical Online se mete aquí con un Smoke que era el de Shadow Demon va Life Stealer dentro del pack otra vez va a intentar iniciar y aquí van a pillar a este Sankin que justo escapa a tiempo Ulti de pack va a iniciar va a saltar a transportarse sí va a transportarse no no ha hecho ni falta sale Life Stealer directamente coge la gema se ha encargado Skyrath Mage y ahora tiene toda la pinta que van a posear estando uno más o Rosan no es una de las dos opciones y parece ser que se hay que andar Radical Online por Rosan ¿quién lo cogerá ahora? pues Life Stealer sería tipo el ideal o vender a One o le pasa la gema a otro no, yo creo que debería venderla a One más que Geocopter no, lo va a coger Geocopter otra vez están muy seguros de sí mismos sabes que Life Stealer es más difícil de matar por el tema del Rage que es como su BKB packte ir aquí la visión para para esto pero no van a poder van a saltar sí Ulti lo coge el Geocopter BKBs por todos lados Ulti me cuesta mucho seguir todo esto Natus Prophet esquiva con el Laser of Blade la gema de de Life Stealer que le impide a Darkseer salir no pueden salir ahora porque claro detecta invisibles Weaver huye como puede TP defensivo del Estrak para defender usa un poco de daño ha caído solo Darkseer con ese muro ha habido la Ulti de Sandkin ha habido BKBs de Geocopter cohetes ahora invisible y lo esquivará ahí está le hace el daño o sea le golpea pero no no hace el daño creo siguen pusheando no defendiendo la línea para que no se pushe por parte de del Radiant de de Radical Online Natus Prophet que pues está bastante bien equipado tiene 3500 de oro eso es una burrada debería comprarse algo también estarán guardando para el Buyback aquí podemos ver quien tiene Buyback y quien no o sea recompra por tiempo y quien tiene oro disponible oro por minuto pues sigue siendo el más alto para Geocopter oro por minuto gold actual oro actual de Natus Prophet muy alto van a iniciar aquí Ulti Skyward Medis usa la BKB va a intentar escapar se encierra ahora saldrá con un blink directamente ahí está y se encierra pues sabe que está ahí está buscando la visión esta que le da lo ha hecho muy bien pero es que era un 3 contra 1 bueno casi 4 se ha encerrado con el BKB luego ha salido directamente tepeando pero la habilidad de Skyward Mage te permite lanzarlo al objetivo más cercano directamente le busca entonces lo ha encontrado porque era el más cercano directamente aunque no sabía dónde estaba sabía que estaba por aquí lógicamente pero no sabía dónde pero le ha dado la visión y ahora va a pusear Top Radical Online aprovechando que están pues todos los de Absolute Legends en bot debería haber algún TP ahí está el primero de Sand King pero no va a ser suficiente eso están dos madre mía esta torre va a caer seguro TP llega aquí no ha cancelado Natus Prophet inicia con la ulti Dark Sheer cohete encierra Shadow Demon para hacer más copias de Girocopter TP aquí Pack con las botas de viaje inicia en medio va a saltar aquí no no se anima cae la torre ahora sí inicia ulti ulti de Sanky también aparte de ulti de Pack pero el BKB le hace no sufrir nada a Girocopter que además ya tiene la mariposa aparte de la Aegis of Immortal silencian a Pack pero nada y esto tiene muy mala pinta para Absolute Legends matan a Sanky también Sky Rasmage ha caído van a pusear los Rags cae también Dark Sheer recompra Dark Sheer para ver que puede hacer pero lo tiene muy difícil ya han caído dos Rags enteros dos sets van incluso a pusear un poco el mid solo les queda esta línea de abajo pero con dos menos y la Aegis of Immortal en poder de de Girocopter y la mariposa ya veo muy difícil inicia otra vez Pack le hace el Hex para convertirlo en cerdito pero llega rápidamente le encierra a Shadow Demon tiene la la gema todavía le va a ver lo mata la X-Tiles sin ningún problema Weaver pues lo mismo no va a poder escapar si tiene algún tipo de no tiene nada y el GG por parte de Absolute Legends se rinden estaba claro muy superior a toda la partida claramente controlando Radical Online y bueno aparte de las muertes les han beneficiado los ganks los counterganks los que a una torre tenían a dos menos estaba claro que iban a cantar a sacar la bandera blanca se empiezan a desconectar y primera victoria como vemos para Radical Online Extremis 1-0 Absolute Legends pues cayendo más o menos han hecho lo que han podido han dominado desde el principio y yo creo que tenían mejor equipo para late game incluso así que como digo primera victoria no sé si haré todas las partidas chicos ni si todas las partidas internacional ni muchísimo menos creo que pueda pero ni siquiera todas las rondas pero bueno veremos ya sabéis que tampoco subimos muchísimos vídeos al día así que veremos que se puede hacer pero bueno con este ancient caído acaba mi primera partida comentada de Dota 2 espero que os haya gustado como siempre si podéis darle like os lo agradezco un montón y dejadme vuestros comentarios sobre mi actuación excelar como se pueda más o menos lo he hecho y sobre la partida que os ha parecido también que opináis cuál es vuestro favorito de cara a las eliminatorias al internacional todo lo que podéis decir es interesante ya sabéis que los leo siempre y nada os espero en la siguiente partida que pues espero subirlo lo antes posible un saludo ¡Suscríbete al canal!